Eh, 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 punto caliente en standoff. ¿Qué pasa aquí? Vamos, estos son maestros, creo, ¿eh? Sí, bueno, esto... Los maestros son oro y no, no sé qué. Partida de nivel. ¡Estamos en oro! Por si me ha quedado claro. Vamos a división de oro. Oro, orito. Vamos. Voy a llover a todos. Bueno, tío, la conexión. Voy como alfa el otro día. Sí. Me está pegando los lagos. A mí también, ¿eh? ¡Ah! ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Has hecho el servidor o...? O no sé qué cojones. Esto es el Didos ese, ¿no? No, no, no. Madre de mía. Y ellos también van mal. Guau, tú. Río, vamos. Sí, sí, pero yo no soy, ¿eh? ¿Hay alguno de ellos que esté quieto? Porque si hay uno quieto no se está haciendo la mierda esa. Lo que me faltaba a mí, ¿sabes? Y nos lo estarán haciendo seguramente. Una conexión. Vamos, apocalipsis ya. Ponemos cerdos, ¿no? Puede ser gente ir con el escorpión. Cuando se hacen dedos, escorpión. Un caballo desbocado. Pero bueno, así ni ganarán. Va, me mata, tío. Qué desgraciado. Con trampas. Hijo puta. Sí, están haciendo dedos. Si no, no iría así. Que tendrá basura de línea. Tomás. Tendrá basura de línea el tío. Hay uno que va a 0-1. Ese... Está quieto, lo que está quieto. Sí, ¿no? Y lo mato. Sí, hay uno que está quieto haciendo dedos. Tío, pero... Es que no lo voy a matar a nadie, tú. Buah, ya a mí sí me matan, claro, por supuesto. ¿Por qué son así, tío? De verdad. Puede ser escorpión, tú, escorpión. Pero no entiendo, macho. O sea, les... ¿Jugan la vida en eso o qué? Una subvención por hacer eso. Sí, ¿no? Subvención por retraso o algo. Buah. Madre, el señor. LOL. Le deja un tiro, le deja un tirado, señora. De todos los señores, un tiro. Que no puedo, tío. El This is Reiki está haciéndolo. Está quieto. Buah, tío. Madre mía, vea, tío. Sí, sí, ya. Madre, el señor. Qué pena que sea confundido es esto, macho. Metemos todos adentro, chaval. No puedo jugar. Ni tú ni nadie, me cago. Estamos todos igual, Black. Eh, nos salimos, nos salimos y ya está. No, no, ni de coña. Pero es que jugar así, tío... Me mata, tío. Da igual, tío, da igual. Buah, a mí me da una rabia jugar. Pero te hagan siete puntos. A estos le ganamos, pues vamos. Hola, escorpión, tío. Yo tengo la MP7. Es que me dispara y no sé ni de dónde, tío. Porque para cuando me doy la vuelta... Se está moviendo, eh. Creo que nos está dejando ya de lagar. Ahora está otra vez. Una vez ahora. No, ni de coña. Buah, 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 buah. Buah, qué lagazo, chaval. Y me mata a mí. Es que eso es lo que me revienta, tío. Entra, bueno, entra. Voy por su espalda. Buena. Mira, ahora me va bien. También. Mato. Sí, 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 sí. Ya va bien, ya va bien. Estará cansado el payaso. Hombre, normal. Están viendo que están pillando. Entro, entro contigo, eh. Aguántale, aguántale, aguántale. Buena. ¿Dónde vas, payaso? Que sin dedos no sabes o qué. Otro que pilla sin dedos. ¿Ahora qué, tío? Uy, me he salido sin querer. Voy al siguiente ya. Aprovecho. Dale, dale. Vaya, sos, tío. Y los al siguiente y dale. Toki, te acompaño. Es supermercado, ¿verdad? Sí. Tienen que estar todos ahí. Voy por el otro lado. Que alguno habrá renacido en tacto, seguro. Mira de dónde estaba, macho. Están dentro, están dentro. Está tumbada en la barra, ¿no? Una superscara. Qué malo es. Entra otro. Madre mía. Ven ahí. Van por izquierda. Ahí está. Ahí está. Ahí, dos en tanque. Ahí. Sigo, sigo. Buena. Mira aquí, que viene alguien. Sí. Mira qué manco el chaval este. O sea, para que le mate yo un cara a cara, muy malos, tío. Son maestros para haciendo dedos y no nos tiran, tío. Ya es malo el chaval. Espera, espérate, que se va a comer alguno. La madre que lo parió. Ahora les tiro las estas que tengo. Hay uno detrás de un coche en el medio del mapa. En el coche azul roto. ¡Coco! Y le he tocado, pero no le he matado. ¿En serio? Voy a tirar el cacharro este. Está ahí, entra en pajas, ¿eh? Voy por arriba, voy por arriba. Toma, que madre mía. Madre mía. Estoy rotando, estoy rotando, ¿eh? Madre mía. Qué guaraquina. Qué asco das. Tengo las rachas de... Buscar y destruir, tío. Me matan, me matan. Coditos, ¿cómo me ha matado ese? Madre mía. Les tiro misil, les tiro misil. Perdón. Mira, tiró los detrás. Les tiro a la casa. Otra vez, tío. Hola, tío. Están parangas roguinera al tío, haciéndolo. Mira por él, mira por él. Yo creo... Yo creo que nos puede tirar. No puede, tiene una mierda línea. Chaval, que tenemos 50. El Black es aquí rico y tiene 300. El Alpha tiene conexión francesa. 8.000. Mírale, mírale. ¿Cómo? Tras. ¿No me matas o qué, manco? Puta genial, ese Black es a Rumi, pero que no puedo girarme, tío. Ya dejó de hacer esa puta mierda. A mí me está haciendo todavía. Sí, sí, a mí también. Mírale, mírale. ¿Cómo pueden ser tan malos, tío? Qué pena, Dice. Me cago en la puta mía. Lo hay arriba, tío. Qué pena, Dan. Ha parado, ha parado. Van a pasar de los putos 50. No ha parado, no ha parado, no ha parado, no ha parado. No ha parado. No, no, aún... Están en el siguiente ya. Ojalá se caiga él por retrasado. Qué lástima, eh. Pagar dinero por un programa y que encima no funcione. Putada. ¡Madre mía, chaval! Matar la boca, tiene. Vale, ya ha parado, eh. O por lo menos ha parado un poquillo. Está dentro de un segundo. Ahora ha parado, no. Ya está otra vez. Ya está otra vez. Y es que encima los matamos, tío. Es que... Tendría... Míralo, ahí está parado haciéndolo. Qué cerdo, tío. La fuente estaba, ¿no? Sí. Colega, que yo con lag sé jugar. Y lo mato. Y me saco rachas. Es que son malísimos. O sea, que me saques rachas así, tío. Pues no dais lástima. ¡Ah, que me hago la doble! ¡Oh, oh! ¡Mirad él, espalado! ¡Ja, ja, 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 ja! Y te mato. No pueden ser tan rastreros. Venga, anda, tolay. ¿Y para qué? Es que me dices que ganan dinero con esto, tío. Pues serían unos hijoputas. Pero tendría sentido. Es que no ganan por ganar en la partida. Directamente. Es que no hacen nada. Ah, le voy a dar un regalito. Están en ese tránsito. ¡Favor! Pero, tío. ¿No has visto cómo me ha ido el misil Hellstrom? Claro, disparando al Hellstrom. Pero este, ¿qué tipo de retraso tiene? Ese ingeniero es ese. Pues nada. Tiene dos carreras. Madre mía, chaval. ¡Ay, franceses! ¡Franceses! ¡Raro, raro, raro! ¿Qué se ha pasado, colegas? Lo que habéis tirado es vuestros puntos de modo liga, ¿sabes? Máquinas son. Son, son unos amos. Eh, nos hemos perdido una, eh.